Música 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 Bueno gente vamos a reaccionar al Reddit Música Ya me desperte frente al APC me sente Vuelve a Decirme lo de siempre No, muy bueno Música Hoy tenemos un invitado Nordel, tu sabes que Pasan un sonido Me siento resalpado amigo Me siento rezafado, lo ojigué ¿Qué onda? Y ahora va así Bueno gente, yo soy Nordeltus, no soy Rocksquare ¿A vos te gusta Rocksquare? A mí me gustaban sus videocriticas No, cuando Matías Candy hacía reflexiones No, yo no miro Rocksquare desde que me empezó a mostrar la cara ¿Qué hizo Rocksquare? ¿Qué mola Monster? Me identifico mucho con los youtubers que critican Podemos ver el final de los videos del Coco Bueno, cuestión Consejo para dejarte la barba, nunca me dejo la barba Bueno gente, acá vino el olor a Edgy, terrible ¿A qué olor? Para vos, ahora Huele a 10 minutos Porque el único video bueno que tiene es el de Tenditecno ¿Cuál es tu primer video? El de Poser ¿A verlo? No Hoy quería hablar sobre un tema que está bastante interesante Y me estaba jodiendo un poco Quería hablar de esto, de qué es Y a qué se le domina la palabra Poser Se ha llenado de normas, boluda ¿Por qué tomo el Monster? Me da mucha vergüenza No, 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 lo que estaba defendiendo era la gente esa Tipo a los hinchas pelotas que te dicen Decime tres temas de esa banda Claro Decime tres memes Mirás a Roscoe con decime tres memes Que dicen que le gusta One Direction o Justin Bieber Solo para llamar la atención de las chicas Poniendo fotos de perfiles de Justin Las portadas de Facebook O sea, esos son los verdaderos aliados Femininos Tipo Le damos Wattpad Uy Cancer ¿Por qué? Mogol Pero, ¿por qué pasa? El chabón ya no sabían por dónde bardearlo Y lo bardeaban por Wattpad 18 No, amigo, parezco vos, a ver, mirá Ok La pregunta es A vos te dicen emo ¿Por qué pensás que te dicen emo? Sin ánimo de ofender, ¿no? Por esto No, señor No ¡Oy! Amigo, qué culo, amigo Bueno ¡Ah! No pasa nada Pará, pero yo te critique el video Y te dije que tenías falsa depresión O sea, tengo razón ¿Cómo? No, boludo, obviamente que no Claro, porque todos me dicen ¡Ay, Matías Candia tiene depresión! Y Rod se burla de ello Para mí el chabón no tiene depresión O sea, yo tenía razón entonces ¿Vos pensás que una persona con depresión Saldría vestida hacia la calle A bailar tipo así como Las nubes taparon el sur Quizás el problema soy yo O sí No, es que no sé ¿Y sí? ¿Vos sos una persona con depresión o con falsa depresión? Soy con una... Soy una... Queda más hecha Voy a ponerme una curita en la nariz Voy a mostrar mi... Eso es re... Eso más que emo es de re punto No, amigo, queda re peor Ahí lo voy a usar Por favor ¡Me gusta, boludo! ¿Cómo se vestían los emos antes? Por ejemplo, un buzo tráger Es de emo pero de 2019 El del 2008 hubiera sido una camisa Mal, la camisa roja Tipo, Manu me fijiste ¿Para qué edad tenés vos? ¡No! ¡Gilden! ¡A todo! De lo visual, de llamar la atención Les gusta llamar la atención Y está bien, amigo Porque hay gente que se hace La que quiere llamar la atención ¿Este dónde es? Nunca niegues querer llamar la atención Siempre tenés que decirlo ¡Yo quiero llamar la atención! ¿Yo? ¿Vos querés...? Esperá Yo me guardo a mí mismo, boludo Tipo, me descanso solo Pero el video del bebé No es un intento de llamar la atención Yo ese video lo hice porque... ¿Querés llamar la atención? Sí ¿Por qué querés ser Edgy? No creen Dios y creen nada ¡DRAAAA! Edgy Detector Yo nunca... No, es Swing Queen ¿Qué es eso? ¿Qué se llama? Tipo de Emos Tipo de Emos El Swing Queen Tipo de Emos El Edgy Con una Monster en el chabón ¿Qué es un Emos para vos? Una combinación de... Alterno y Dark Todos los odian Cualquiera que pregunte si es el Abond ¿El Abond? ¡Eh! ¡Pero no! ¿Por qué te pasa? Yo fue el Abond y me trataba bien Mal Él fue el Abond y básicamente dijeron Volvieron Te dieron back Una hora en toda Latinoamérica Están haciendo una campaña Para pegarle a todos los Emos Porque el dolor del alma Para decirlo de alguna manera es muy fuerte Y al demostrarlo con un dolor físico lo pueden controlar No entendí Me voy a tener mis primeras Es Edgy Esta era mi favorita Boludo no puedo creer que tenga ropa de caracas Man no puedo soportar el olor a Edgy que larga esa piel No, no, esto es Edgy Edgy Es plástico boludo Es la remera más verguda que tengo para mí No la uso nunca Porque es extremadamente Edgy La gana de loco porque se cortan las venas son más pelotudos Jajajajaja ¿Tuvo que? Jajajaja Son más pelotudos Jajajaja La risa ¡Mira amigo! ¡Mira lo que dice! Mira lo que dice Es muy tweet mío Jajajaja ¿Cómo te vas a cortar las venas? Flaco Jajajaja ¿Cómo te vas a cortar las venas? Flaco Eso es muy, viste que es muy bueno amigo ¿Puedo ser cheto y ser sensible? Uhhh, que buena pregunta boludo Preguntala Chano Jajajaja ¿Qué piensan ustedes de los vloggers? Mi nivel principal no son originales O existen todos Amigo, te das cuenta que esto es Redgy Yo soy muy diferente Iguales, ¿me entendés? Todos iguales Todos los computen mucho Todos iguales, dice el hijo de puta Está al lado de dos Está al lado de sus dos copias boludo ¿De qué se usa el vídeo ya contado? Para no tener una perspectiva directa a la sociedad No, yo soy de no tener una perspectiva ¡Wooow! Amigo Recina Recina es para el costado No, yo siento igual Vivo el mundo de otra forma igual ahora Con un ojo Jajajaja 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 Ahora de acá en adelante ha habido Con el ojo No paga Te pareces al de Cosso, boludo Al de... Al de Spiderman Siiii Feater, boludo No, pero me encanta porque encima el chabón se mira a un espejo y hace así Sí, boludo Literal No, no, esta parte es Record Las nubes taparon el sol, quizás el problema, si yo te voy a estar bien y no lo estoy Es re acosador, amigo, Peter Peter cancelado La voy a buscar La vas a ver, posta Boludo, quiero ver esa escena y quiero que digamos Quiero esa escena, no la encuentro Amigo, por favor, no puedo ser que no la esté Estoy buscando la escena donde Peter se pone flequillo, boludo Amigo, no puedo creer que estoy buscando la escena No, no me gusta por internet Chicos, tienen la escena en la que Peter de Spiderman 13 mira al espejo y se pone el flequillo como un emo Me muero ¡Aquí está! Mira, mira, yo sabía un espejo roto ¡Me la re acuerdo, amigo! ¡Eso es que me quiero irme, bebé! Yo estoy en el quinto escalón, Bebeto Eso sí que no cambia Se está abogando Yo tengo mi prima que es así como ellos y todos los días está con los fotolocos así Bra, 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 bra y ya que parece que está boluda esta zombie ¡Rebardero! ¡Re gila, pobre prima! ¿Qué hacen en una preview? Acompáñenos Chicos, acompáñenos No, escuchás... No, escuchás... Esa... Ahora no entiendo, ¿qué islas? Ah, es cierto, vos sos de Río Negro Río Negro Río Negro... Río Negro... ¡Ahhh! ¿El Shuffle? Ellos van a bailar así... Se mueven para todos lados... ¡Claro! Ah, se están perdiendo... Nooo... Amigo... A dormir... A dormir... A dormir... Eh... Los de nosotros nos gustan... Ellos... Nooo... Nooo... Eh... Muy bien... Por el lado uno empieza... Esto es negro mierda... De... Una re racista la fue... Nooo... Pedito... No, si... Soy cuadradito... ¡Wiii! Ah, puto sonreo... Eso BTS... Nooo... Es un genio este chaval... Es un tweet mío... En la vida real... Te decía... Joder... Joder... No me di cuenta... Alerta... Edgy... Ar... La Edgy alert... ¿Qué hace? Edgy alert... Edgy alert... Edgy alert... Tengo algo para mostrarte... Tengo... Tengo gusanos... ¿Vos sos lo suficientemente Edgy para comerte esto? Joder... Joder... Se zafó con esto... Mirá... Jajaja... El que se ríe pierde... El que se ríe se come un gusano... Jajaja... Bueno igual si... ¡Urgh man! Se ve gente... A ver si vas a ver la cámara como si fuese de nada... Es que esta mierda boludo vive... Tipo... Mil años... No... Mal tan desnudo... Jajaja... Jajaja... Estabando en Boxer... Jajaja... Que onda gente... Soy Matias Candi de Jackass... Y hoy vamos a comer un gusano... Rápido, rápido... Si no lo haces un milagro... Estás loco... ¿Estás rico? ¿Tenías algo específico? ¿A qué? A un gusano... Me comería otro... Bueno gente... Espero que les haya gustado el video... Me divertí mucho... ¿Vos te divertiste? Si... Estos son mis anteojos Edgy... Bueno muchachos... Esta fue la colaboración más rara que hice... Porque literalmente John Case... Jamás hice una colaboración en... Síganme en... Cuidado boludo... Chau gente... Nos vemos... Chau gente... Chau gente...